Un honor darle al público lo que quiere, pero el honor va a ser para mí más ganarle un grande, porque después de ganarle un grande, el único grande voy a ser. Nada más quería aclarar algo que dijiste. No quiero ganar. Confirmo y estoy aquí presente y te lo digo aquí, voy a ganar. Es algo muy diferente. No estoy diciendo que quiero ganar, yo estoy diciendo que voy a ganar, el presidente va a levantar a mí la mano y esa noche va a haber un choque de estilos, porque tenemos un estilo muy diferente. Como lo has dicho en tiempos pasados, has admirado mi carrera y muy agradecido, pero ese día el respeto sale por la ventana y vengo con todo, como tú vienes con todo. No, nada más que la gran diferencia es que yo voy a entrar a esa lucha y voy a terminar ganando. Choque de egos. ¿Recuerdas tú, no? Muchas cosas que se enamoraron por ahí, porque al principio cuando yo partí de México y empecé mi carrera en Estados Unidos se formó una estrella nueva aquí en México que fue místico. Después místico seguía la carrera de Rey Misterio. Se rumoró por mucho tiempo que quién le copiaba a quién, los futilentes. Si místico los usó primero o Rey Misterio, si la cruz que traía la máscara de Rey Misterio también lo usaba místico antes que él o Rey lo copió a él. Pero, al final de cuentas, dices, la lucha se hace, ya está asegurada y de aquí en adelante puede surgir una libanidad esa noche. A ver, a ver, a ver, a ver, si lo dije o no lo dije no me interesa. Aquí mismo te lo voy a sostener y a mí no me interesa si tú eres rudo o yo soy técnico. Yo vengo a ganar a acomodar el lugar y no me importa si tengo que sacar mi lado oscuro o no. Yo vengo a destrozarte y lo único que le voy a dar al público es demostrarle que soy mejor y te voy a humillar. ¿Bien? ¿Bien? Y ese es tu pensar. Adelante. Adelante, pero... ¡Shh! ¡Shh! ¡Le subes a manos! ¡Toma en cuenta! ¡Toma en cuenta! Los años de trayectoria, el tiempo que llevamos, no hay necesidad de calentarse aquí, no hay necesidad. Todo se puede dejar para que ninguno de vea y no poda imártelo, aquí no hay necesidad. Pero si te paraste para hacerme sentir menos o me quieres humillar. Y no es necesario ni hacer sentir menos ni humillarte, ahora si tengo un RIN, que es 6x6, y el 9 de agosto, Triplemania 23, lo va a vivir. Porque aquí lo acabas de decir, hay uno, está conmigo y ese va a ser rico. Mira, no se abren más, así que dejamos, no se abren más.